Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el irico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Acércate mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No You know The kings Yes sir Quizás este no sea el momento Para humillarme Pero en mi subconsciente Estoy consciente que es vital Y pongo en pausa los deseos Si la ilusión, porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo, con la misma expresión Perdón si soy imprudente y delante de la gente Te reclamo de repente, como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana, y yo el rey que tanto amabas Que la ilusión, pero venidico fue mi amor Tú te lloras por un segundo, mi ojo en los mares de la realidad Por un segundo acento mi derrota, te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido No, 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 no Aunque la boda sea mañana Yes, sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad No, 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 no Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Las dos hacían un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Tú y yo me quita de la ropa lenta Ven, te quiero amanecer contigo Te quiero amanecer contigo Y todos mis sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Te va a darle, te va a pecar un por cantación Tú y yo no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se siente I'm a bad boy We've been crowned G.O.B. Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada Ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y todos mis sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Que la niñera pegaron por tentación Y ya no somos distintos K.O.B. K.O.B. Y.O.B. I.O.B. No, 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 es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas, ¿ok? Ok, mamá, cuídate No, 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 es que estoy atrapada en tráfico